Hola a todos, soy Ryo. Creo que hoy en día muchas personas están interesadas en hacer y mantener un cuerpo hermoso. Lo cierto es que ellas tienen tendencia a tratar de hacer un cuerpo flexible y saludable a través del ejercicio, en lugar de hacer dieta reduciendo incondicionalmente la cantidad de alimentación. Para esto, las personas hacen una gran cantidad de ejercicio muscular, así que naturalmente tienen más interés en la ingesta de proteína. La razón por la que necesitamos ingerir la proteína cuando hacemos ejercicio muscular es porque el principal constituyente del músculo es la proteína. Cuando hablamos de la proteína, generalmente se nos ocurren las carnes como pechugas de pollo y carne de res, huevos y legumbres. En especial, las pechugas de pollo son muy vacas en grasas y muy ricas en proteína, así que son alimentos que las personas que hacen ejercicio comen más frecuentemente. Pero aparte de estos alimentos, también hay más alimentos muy ricos en proteína, aunque no son conocidos. En el video de hoy compartiré con ustedes 8 alimentos muy ricos en proteína, pero tal vez ustedes no lo sabían. Espero que este video enriquezca el menú diario de las personas que hacen dieta o ejercicio muscular. Número 1. Frutos secos como almendras y nueces. Mucha gente piensa que los frutos secos son solamente ricos en grasas, pero los frutos secos contienen la proteína abundante también. Además de la proteína, también tienen un alto contenido del carbohidrato, minerales, vitaminas y ácido graso insaturado, etc. Por lo tanto, son alimentos muy buenos para la salud. Sin embargo, los frutos secos son altos en calorías, por lo que comer excesivamente no es bueno para la salud. Número 2. Hongos. Los hongos o setas son tan ricos en proteínas como los frijoles y huevos. En especial, los hongos contienen mucho los aminoácidos esenciales que forman las proteínas, así que son una buena fuente de proteínas. Además, la proteína contenida en los hongos tiene una alta digestibilidad de más del 70%. Además, contienen abundante fibra alimentaria, por lo que es un excelente alimento para los intestinos también. Número 3. Espinaca. ¿Ustedes sabían que las espinacas son ricas en proteínas? Un tercio de los nutrientes de las espinacas son proteínas, y el contenido de proteína por cada un gramo es casi igual en comparación con la carne de res. Además, la espinaca es rica en vitamina A, vitamina C, ácido fólico y fibra alimentaria. Así que es un alimento muy bueno para aliviar la indigestión, los trastornos gastrointestinales y la anemia. Entonces, desde ahora, usando la espinaca, voy a compartir con ustedes una receta de comida súper fácil y simple. Como una guarnición, esta comida coreana se combina muy bien con el arroz cocido. Los ingredientes que hoy vamos a usar son como siguientes. 200 miligramos de espinaca. Salsa de soya. Aceite de sésamo. Sésamo. Aco crudo picado. Aco crudo picado. Aco crudo picado. Aco crudo picado. Bajo cuadro picado. Arroz card黒. Aco crudo picado. Y no con el azione fuera de esta comida. Y ya está. Número 4. Calamar. El calamar es más rico en proteínas que la carne de res, pero tiene menos grasa que las pechugas de pollo. Por lo tanto, es el mejor alimento para el ejercicio muscular, la dieta. Además, el calamar es rico en taurina, así que es efectivo para la recuperación de la fatiga y previene enfermedades cardiovasculares. Número 5. Camarón. Los camarones también son imprescindibles cuando se trata de alimentos ricos en proteína. En especial, el contenido de proteínas de los camarones secos es muy alto, siendo como el 60 a 70% entre todos los componentes de camarones. Además, el camarón es bajo en calorías y rico en calcio y taurina. Así que es un alimento muy bueno para prevenir la presión arterial alta y crecer de estatura. Número 6. Brócoli. Cada 100 gramos de brócoli contiene 3 a 5 gramos de proteína. Además, el brócoli contiene una sustancia fitoquímica llamada sulforafano, la cual se considera como un poderoso antioxidante y anticancerígeno. La ingesta regular de brócoli ayuda a controlar los niveles de colesterol y azúcar en la sangre y promover la circulación sanguínea. Número 7. Patatas. Cada 100 gramos de patatas contiene como 2 gramos de proteína. Es decir, una patata de tamaño mediano contiene como 4 gramos de fibra alimentaria y 3 gramos de proteína. Por lo contrario, las patatas casi no tienen grasa y contienen solo 110 kilocalorías, que es aproximadamente la mitad de las calorías del arroz o el camote. Número 8. Col crespa, también conocida como col rizada. Cada 100 gramos de col rizada contiene 2 a 3 gramos de proteína. Además, tiene efectos anticancerígenos y es muy rica en carotenoides, que previenen enfermedades oculares. Vitamina K, que ayuda a fortalecer los huesos. Y ácidos grasos omega 3 y 6, que ayudan a mantener la piel y el cabello saludables. A continuación, quiero compartir con ustedes una receta de comida óptima para ganar la masa muscular, usando unos mejores ingredientes para los músculos. Ahora les presento a ustedes, el ingrediente más especial e importante, entre todos los ingredientes que hoy vamos a usar para aumentar y mantener la masa muscular. Es esto. Adivinen qué es esto. Les daré a ustedes unas pistas. Número 1. Está fácilmente disponible en su mercado. O sea, creo que se vende en todos sus países. Número 2. Esto es muy rico en nutrientes, por lo que se llama carne de la montaña. Pero en realidad, esto no es vegetal ni animal. Número 3. Los emperadores romanos lo consideraron muy valioso. Así que ellos le otorgaron el oro del mismo peso a las personas que lo trajo. O sea, para ellos, esto es equivalente al oro. ¿Ustedes ya lo adivinaron? Este ingrediente más especial e importante para la receta de hoy es champiñón. También conocido como champiñón común, cuyo nombre científico es Agaricus bisporus. Los hongos son muy ricos en proteínas y minerales. Así que se llama carne vegetal. Sin embargo, no tienen ningún colesterol. Así que se puede comer mucha cantidad sin tener riesgos, tales como la grasa saturada y los niveles de colesterol, etc. El otro beneficio de los hongos es que ellos son muy ricos en vitamina D. La cual nos ayuda a aumentar la contracción muscular y la fuerza muscular. Entonces, ustedes saben por qué hoy vamos a usar los champiñones entre varios tipos de hongos. La razón por la que los usamos es porque ellos son más ricos en proteínas en comparación con otros tipos de hongos. Son uno de los hongos más ricos en proteínas. Además, son muy ricos en un antioxidante llamado polifenol. Así que tienen más capacidad antioxidante entre todos los tipos de hongos. Entonces, desde ahora les informo los ingredientes que hoy vamos a usar. Todos son alimentos que contienen mucha proteína. Champiñones que contienen más proteína en comparación con otros tipos de hongos. Huevos que se llaman el alimento completo. Tofu que es un alimento representativo de la proteína vegetal. Pero si ustedes no pueden comprarlo fácilmente en su mercado, pueden omitirlo o sustituirlo por frijoles. Espinacas, que es una de las verduras más ricas en proteína. Y un poco de sal. Estos son todos los ingredientes para la receta de hoy. Prácticamente muestran una combinación perfecta de las proteínas animales y vegetales. Usándolos, hoy vamos a cocinar champiñones rellenos con huevos y espinaca. Desde ahora les enseño cómo prepararlos. En primer lugar, limpiamos bien los champiñones y le quitamos el pie para dejarle solo el sombrero. Luego batimos bien los huevos en un cuenco. En mi caso voy a usar tres huevos. Luego picamos finamente el tofu y lo agregamos a los huevos bien batidos. Luego cortamos las espinacas en trozos pequeños. Y también las agregamos a los huevos batidos. Luego agregamos un poco de sal y mezclamos bien todos los ingredientes con los huevos batidos. Luego, rellenamos los champiñones con la mezcla ya preparada y los colocamos en una vaporera. Por último, cocemos los champiñones rellenos de la mezcla al vapor a fuego lento durante como 10 minutos. Voy a probarlos. Muy suave. Y está muy jugoso. El aroma de las espinacas armoniza muy bien con la textura suave de los champiñones y los huevos cocidos. Les recomiendo esta receta a ustedes. Es una comida hecha de los ingredientes óptimos para ganar y mantener la masa muscular. Si ustedes están hartos de la pechuga de pollo, prueben esta nueva receta. Bueno, hoy hasta aquí. Si les ayudó este video, por favor pulsen el botón de me gusta, compartan este video en redes sociales y suscríbanse a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.